Al protagonista de mi video... El protagonista de mi video... El protagonista de mi video... El protagonista de mi video... ¡Volverás! ¡Aviendo! 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 ¡Vuelve a cerrar! ¡La vez que muera! ¡Volverás! ¡Volverás! ¡Aviendo! ¡Una que llamas! Quédense a mis naves Voy a sacar de mí Que no era bien Quiero dejar de partir Pero tú pensé Tienes que estarán a ver Con tu pelo Y alejando Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tengo que ser Tengo que ser Detrozado Del hongo Es el cielo O tal vez Pero en el cielo No se pierdo Y esta vez Yo no creo Ni llegar a unos No, no, no Ya te sentiste que no haya venido Y ya te sentiste, pero con respeto sabía que no sabes saber Cómo me voy alejando Oh, 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 oh Volame con los mentores Oh, 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 oh Volame con los mentores Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!